La tardanza, estábamos esperando todavía una diputada, pero pues el tráfico está un poco difícil, para que lo tomen en cuenta cuando toque votar por alcalde. Bueno, muchas gracias por atender a la convocatoria de esta conferencia de prensa que hacemos con la bancada CEMIA. El día de hoy queremos hacer la presentación de una iniciativa de ley que titulamos Ley para la Libertad de Empresas, que busca sacar a CACIF de las juntas directivas del Estado. Esto lo hacemos a partir que vemos que la economía de Guatemala ha estado secuestrada históricamente por CACIF. Tenemos un modelo económico fracasado, principalmente agroexportador, con productos mal pagados, baja tecnificación, sin competencia, sin innovación y además con abusos a derechos laborales, simulaciones de contratos, destrucción del medio ambiente, en donde casi nadie gana excepto CACIF. Las consecuencias es que hay crecimiento económico regularmente, año con año, del 3 o el 4%, pero se benefician poquísimos. Hoy somos el país más desigual de la región, uno de cada dos niños y niñas viven en condiciones de desnutrición y más de la mitad del pueblo de Guatemala vive en condiciones de pobreza o miseria. Necesitamos transitar hacia una economía vibrante, verde, con un buen clima de negocios, reglas claras, condiciones de competencia, pero también procesos de transformación productiva, industrialización, política social y laboral e infraestructura social y física. Pero esto no va a suceder si los poquísimos que se benefician del modelo actual siguen tomando las decisiones políticas. CACIF tiene presencia en más de 50 juntas directivas del Estado, pero lo peor es que por estar en estas juntas directivas, CACIF cobra dietas pagadas por el dinero del pueblo de Guatemala. Al año le pagamos a CACIF en promedio 3 millones de quetzales en dietas por estar tomando decisiones a favor de su grupo y de nadie más. Identificamos tres tipos de juntas directivas en las que CACIF tiene presencia. En las que están por mandato constitucional, que es la Junta Monetaria, hay un caso especial del ICCS. El segundo caso es en las que están por decreto legislativo o por ley, que es por ejemplo el CHN, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el Instituto Nacional de Estadísticas, el FHA, el INDE. Y el tercer caso es en las que están por acuerdo gubernativo, como por ejemplo el Fideicomiso de Covial o Proama. Esta iniciativa de ley lo que busca, lo que hacemos es que para la Junta Monetaria, por ejemplo, y el ICCS, para la Junta Monetaria en particular, la Constitución Política dice que deben tener presencia las asociaciones empresariales, no exclusivamente CACIF. Entonces, lo que se hace con esta ley es una elección entre las empresas que se inscriban a un censo que va a conducir el Mineco, sean o no sean de CACIF. Y para el ICCS se hará una elección entre las empresas que estén registradas y si paguen ICCS. Luego, para el caso de las que están por decreto legislativo, retiramos a CACIF de estas juntas directivas, no tiene sentido que sigan estando ahí. Y para las que están por acuerdo gubernativo a esta iniciativa de ley, lo que hace es que ordena que se retire a CACIF, especialmente en las juntas directivas en donde se toman decisiones políticas, aunque no necesariamente en las instancias que son de consulta, en donde debería participar absolutamente cualquier tipo de organización. Este es un paso importante para dejar de gobernar por privilegios, procurar una auténtica competencia en la economía y dejar de pagarle a CACIF para que mantenga el mismo modelo económico fracasado. Los auténticos empresarios, empresarias y comerciantes son quienes arriesgan su capital, quienes no tienen cuello para hacer trámites o sacar licencias, quienes no tienen al alcance de una llamada a los presidentes, a los jueces o los magistrados, quienes no piden privilegios fiscales para existir, quienes no sacan información privilegiada de las juntas directivas del Estado, quienes no viven de dietas que pagamos con los impuestos, quienes compiten con otras empresas y, sobre todo, quienes no financian de manera opaca a los políticos del régimen para que luego les devuelvan los pagoes. Este es el primer paso para que Guatemala empiece a tener más empresas y menos CACIF. Muchas gracias. Si hubieran preguntas, estamos a la hora. Gracias.